Nos hemos pasado el día aquí en el cementerio estaglieno en Génova y la sorpresa, bueno, no son los monumentos más comentados de la época romántica sino descubrir un escultor de la segunda mitad del siglo XX que tiene el nombre de un compañero del liceo militar de la secundaria nuestra que es Mario Roncalo, ¿no? Un escultor que firmó muchos monumentos, por ejemplo, relieves como el de la tumba de la familia Faccioni pero fíjense, acá tenemos el mausoleo de Roncalo del escultor, digamos, contemporáneo del estaglieno y es interesante este descubrimiento porque fíjense la placa conmemorativa que se hizo a sí mismo, tal vez no conocemos mucho, todavía vamos a investigar, les prometo fíjense qué lindo el estudio, el atelier, ¿no? un niño estudiando dibujo, un torso que nos recuerda a los torsos de Irurtia, el gato presente en el estudio, una niña que parece volver del colegio, trabajos previos, estudios previos y el caballete del pintor, ¿no? con la paleta y fíjense a través de la ventana el faro parece que estamos refiriéndonos a la Liguria, aquí a Génova, ¿no? detrás del cortinado, a través del cortinado abierto la firma de Mario Roncalo, ¿no es cierto? y otros elementos escultóricos que vamos a ver por ejemplo, para abrir la puerta acá tenemos la placa que vendría a ser el picaporte un relieve de Jesús en el momento de la consagración eucarística en la última cena, una interpretación interesante detrás del blindex hay más imágenes también que no podemos apreciar bien aparentemente una figura femenina tipo renacentista y la figura del escultor, ¿no? el escultor, ¿no? acá parece que el escultor tiene elementos que tienen más que ver con los herreros tal vez sean los padres, ¿no? que se dedicaron a la herrería tal vez sea un monumento familiar donde el padre herrero y después del mismo Roncalo ya escultor, ¿no? bueno, este es nuestro pequeño descubrimiento del cementerio estaglieno no los grandes monumentos del siglo XIX ni del principio del siglo XX sino este monumento del escultor Roncalo, ¿no? que hizo tantos relieves que hemos recorrido y que he fotografiado a lo largo del cementerio en la parte moderna en la parte menos visitada, ¿no? todos estos relieves son de Roncalo, ¿no? relieves con una interpretación contemporánea del arte religioso bueno, nos despedimos así del estaglieno con estos videos desprolijos que venimos haciendo pero con mucho afecto para los alumnos fundamentalmente a los interesados, ¿no? y nos vamos nos vamos para Roma y luego Nápoles y después volvemos a América ¡Gracias!